Y que tal amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y como vimos en el título y en la miniatura el día de hoy Pues Roblox nos acaba de anunciar que va a salir ya lo que es la sección de amigos y como dice Roblox ha introducido una nueva sección En la que la cual podemos encontrar personas que quizás nosotros conozcamos Y pues la verdad dice que ya ha salido como pueden ver en la imagen, nosotros tenemos en la sección de nuestros amigos Y pues nos va a salir personas que quizás nosotros conozcamos en la parte superior Esto se parece mucho a lo que hace Facebook, en la cual tú te bajas personas que te sugieren, personas que quizás conozcan Y esto funciona ya que hay personas que tienen agregado tus amigos, por ejemplo dice tenemos 74 amigos en común, etc Creo que así mismo va a ser con Roblox, nuestros amigos que tengamos y con otras personas Cual persona tiene mayor cantidad de amigos en común, como ven solo dice amigos en común Pero en ninguna parte me salió lo que es sugerencias de personas que quizás conozcas Y pues próximamente quizás salgan estos 10 amigos, así que trate atento al canal Y pues yo con esto me despedía y nos veríamos en el próximo video Chau chau